¿Cuál es el favorito para Juan José Bustalia en la selección de su país? Messi Messi, sí, sí, sí Estamos hablando de vida sin Messi Ah, sí Messi Para nadie es un secreto que cada día se acerca más el retiro de Lionel Messi de la selección argentina Espérenme, no estoy diciendo que ya Pero se les olvida que llamen a Soconilce dos veces Por eso mi pregunta hoy es ¿Será que hay vida después de Messi en la albiceleste? La Pulga es actualmente el máximo goleador de la selección albiceleste con 68 goles Superó hace rato a Batistuta que se retiró con 54 Si bien Leo no ha ganado ningún título con la selección mayor Ha logrado estar en tres finales de Copa América y una de Mundial Lo suficiente para ser casi vital en los últimos años del albiceleste ¿Precisamente será que hay algún jugador que pueda tomar el lugar de Lionel Andrés Messi En la dos veces campeona del mundo? Ojo a esta baraja de posibles candidatos que podrían reemplazar a la Pulga cuando decida colgar sus guayas ¿Hay vida después de Messi o no hay vida después de Messi? Te voy a proponer cinco nombres de jugadores argentinos Y tú me dices qué tal, si o no funcionan o no para la selección argentina Bueno, dale Primero, Pablo Dybala Sí, sin duda, sí, 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 yo soy Tim Dybala Me parece que es un jugador que a donde ha ido ha demostrado que tiene mucho talento En la selección argentina ha estado eclipsado Hubo también mucha transición en la selección argentina Pero hizo una buena Copa América Yo creo que muchos pensábamos que había rocecito ahí Sí, pero, ¿sabes? Se ve muy bien Segundo nombre Segundo nombre Sí Paredes Es un cinco muy moderno, un mediocampista central muy moderno Boca surgió como el reemplazante de Riquelme Cuando Riquelme empezaba a despedirse, él era el diez de las inferiores de Boca que decían Este chico es un fenómeno, va a reemplazar a Riquelme Tercero Sí Los Celso Los Celso es uno de esos mediocampistas interiores muy modernos Cuarto Lanzini No es tan joven, ha tenido mucha más experiencia Y me parece que si bien es un buen jugador, tuvo mala suerte en la selección argentina Porque se lesionó en momentos claves donde iba a ir al Mundial, por ejemplo Creo que es un jugador muy interesante Pero creo yo que, con respecto a estos nombres que vos me diste, él corre atrás Bueno, y el último, la Mela Que viene de una muy buena temporada en el Tottenham Era la figura de la selección argentina en el Mundial de aquí, sub-20 en Colombia, en 2011 Es decir, está en la madurez de su carrera Tiene 27, 28 años, creo que está en una buena edad ¿Cuál es el favorito para Juan José Buscalia en la selección de su país? Messi, Messi, Messi Sí, sí, sí Estamos hablando de vida sin Messi Ah, sí, Messi O sea, vos me lo querés sacar a Messi Ya no, ya Messi, la vida después de Messi Ok Hay un post Messi, antes y después La vida después de Messi Lautaro Martínez Yo creo que hoy, para Scaloni, es Messi, Lautaro y nueve más La selección argentina Es el goleador de su ciclo Cuando ha tenido que elegir por un delantero Lo ha puesto inclusive a Lautaro por encima del Kun Agüero Que es goleador de la Premier League El Kun que lo quiere tanto Y el Kun Agüero que es un jugador de mucha jerarquía La verdad que me parece que Lautaro Martínez es, en la selección argentina, un jugador muy valioso Bueno, Juanjo, veremos si hay vida después de Messi Yo creo que sí En la selección argentina Cuando Messi no esté más en la selección argentina Muchos lo vamos a extrañar Seguramente va a ser mejor Pero creo yo que va a empezar a jugar muchos de los jugadores mucho más liberados Va a haber más equipos Va a haber equipos, sin duda Si yo creo que Argentina, contrariamente a lo que muchos creen Tiene un muy buen recambio pensando en el próximo Mundial y pensando en la Copa América Veremos Yo soy optimista ¿Y ustedes qué opinan de estos candidatos? ¿Les gusta o no? ¿O tienen más opcionados? Si es así, déjenme sus comentarios y los voy a estar leyendo Chao Chao